Hola queridos papis, queridas mamis, como os contamos en el blog, la experiencia que vivimos el otro día en el Estrecho del Cascajar fue tan bonita, fue tan espectacular, una de las más increíbles que he vivido en mi vida como educador y en estos cinco años del proyecto educativo Félix Rodríguez de la Fuente, que no quiero contároslo yo, quiero que os lo cuenten los mismos linces, mirad. Queridos amigos, yo me llamo Unai, soy de Bañolas, Terce de Gerona y tengo 11 años. Y para mí esta fue una gran experiencia porque hace dos años no pude ir al Estrecho porque era más pequeño y este año ha sido genial porque he podido disfrutar de lo que me contaban mis compañeros y me ha encantado que nos podíamos expresar, podíamos contar lo que nos gustaba más de la naturaleza y lo que queríamos y queríamos hacer para ayudar. Hola, soy Andrea, vengo de Madrid, tengo 13 años. Para mí fue muy especial porque aunque no fuera la primera vez que fui, pues la magia que se siente al principio se sigue sintiendo igual porque al fin y al cabo es súper especial y además es que sientes de verdad que estás en contacto con la naturaleza. Hola amigos, me llamo Rubén, tengo 13 años, vengo de Menorca, no soy de por aquí y me ha encantado vivir esta experiencia tan inolvidable en las cuales mis palabras me salían de lo más profundo y si hay algún lugar que se parezca al cielo es ese lugar. Muchas gracias. Hola, yo soy María, tengo 11 años y soy de Toledo. La noche que vivimos en el Estrecho fue muy mágica. Pudimos mantener mucho contacto con la naturaleza y expresarnos qué sentíamos y cómo la podíamos conservar. Hola, me voy a despedir de vosotros. Bueno, ya la habéis visto, fue una experiencia increíble. Es muy difícil contaros todo lo que estamos viviendo en este campamento mágico y yo creo que al menos estas palabras de los linces sirven para compartir un poco esas ganas, esa fuerza y esa pasión que tenemos por vivir en equilibrio con la tierra. Sigue la aventura.